Hola, amigos, buenos días, buenas tardes, ¿ya? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach, recibiéndolos una vez más aquí en mi consultorio. Y bueno, pues empezando la semanita. Me da mucho gusto tenerlos aquí conmigo en estos programas, ya sea que me estén viendo aquí en vivo por Facebook Live, me encuentran como Anutricional MGS, o los vean posteriormente por repetición en mi canal de YouTube Anutricional TV. Gracias a todos por estar aquí conmigo. Y bueno, pues fíjense que ya regresando de todas estas vacaciones y demás, yo sé que hoy, por ser Día del Trabajo, muchos de ustedes están en su casita, muy a gusto. ¡Qué rico! Bueno, yo estoy aquí chambeando para darles más información. Pero sí me interesa, pues, de alguna manera tocar varios puntos, pues, para festejar a nuestros niños. Ayer fue el Día del Niño, 30 de abril. Felicidades a todos sus chiquitos y todos los que llevamos ese niño por dentro. Pues quería dedicar esta semana a nuestros chiquitos. Quería, de alguna manera, hablar un poco más sobre ellos, porque luego me dicen, háblanos más de embarazo, de lactancia, de niños. Y bueno, pues sí es bien importante también tocar estos puntos, porque no nada más se trata de cómo reducir de peso, de cómo reducir medidas, de cómo lograr todos estos cambios, porque claro que es importante, pero la nutrición y la alimentación limpia también se basa mucho en otras etapas de nuestras vidas. Y una de ellas, justamente, es la niñez, ¿no? Todo lo que es la alimentación en la infancia. Así es que nuestro nutri-reto semanal de hoy, porque saben que los lunes me gusta hacerlo, es hablar sobre cómo formar niños clean. Niños que, de alguna manera, ya traigan este chip de lo que es una alimentación limpia. Para los que no lo sepan y sean nuevos aquí conmigo, yo me dedico justamente a enseñarles cómo lograr buenos hábitos de acuerdo a una alimentación que esté libre de alimentos procesados, que no tenga químicos, que no tenga colorantes, que no tenga, pues, esa cantidad impresionante de, pues, no sé, de ingredientes que no nos hacen bien, que desgraciadamente solamente se añaden para darle mayor sabor, para darle ese extra que nos gusta, pero que no sabemos a la larga cómo es que va a reaccionar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, de alguna u otra forma, lo tiene que sacar, lo tiene que eliminar, pero en ocasiones cuesta más trabajo, o en ocasiones hemos visto que este tipo de alimento se queda más, de una forma guardada, más notoria. Y hasta cierto punto también hace que evitemos el reducir de peso. Pero bueno, ahorita nos vamos a basar más en cómo lograr estos buenos hábitos en nuestros niños, porque, pues, es muy fácil que siendo niños terminemos consumiendo, pues, que el dulcecito y el juguito y las botanas y las papitas y todo esto que, como se los presentan con colores, con muñequitos, con tantas cosas que para ellos les llaman la atención. Bueno, ¿qué tal los cereales? Los cereales de niños, podemos encontrar un pasillo entero con estos cereales que los niños, de alguna u otra forma, pues, dicen, quiero probar, quiero consumir, porque trae este personaje que me encanta y se relacionan con ellos y además, pues, tiene sabores y colores padrísimos y, pues, qué mejor. Entonces, esto es algo que podemos todos caer de alguna u otra forma, ¿no? Podemos, con tal de que ellos coman, órale, ahí va el cereal y ahí va aquel dulcecito y el panquecito y todo esto, pero ¿qué tan bien estamos nosotros haciendo al, de alguna manera, aceptar estarles dando todo esto? Ustedes recuerden que ellos no son responsables de su alimentación hasta que ya son más grandes. Los que somos responsables somos nosotros. Si nosotros los compramos, pues, de alguna u otra forma, ellos están solamente comiendo lo que les estamos dando, lo que hay en la casa, en la alacena, en la cocina, y eso es lo que ellos están comiendo. Ellos son responsables simple y sencillamente de satisfacer lo que es su apetito, su antojo, y, pues, si está a la mano y si está en el cajón, pues, probablemente lo van a comer. Entonces, creo que aquí recae un poco en que nosotros también hagamos el firme propósito de empezar a enseñarles y en no tener estas opciones de una forma tan fácil, ¿no?, para que ellos las consuman. Entonces, este sería, digamos, el primer punto. No comprar todas estas cosas. No ir al súper y también nosotros caer en el que hay. Seguramente a mi chiquito le va a gustar este cereal y seguramente la lechita con chocolate, pues, va a hacer que se la tome mejor porque yo he hablado con ustedes varias veces sobre las etiquetas y, de hecho, ese va a ser uno de los programas que vamos a tener hoy. Vamos a ver varios de los productos que a los niños les gustan y analizarlos. Eso lo vamos a hacer, yo creo, que el miércoles para que ustedes también se den una idea. Pero hoy, básicamente, quiero de alguna forma hacerles ver que podemos darles alimentos ricos, de calidad, y que ellos de alguna u otra forma se van a ir acoplando poco a poco. No les digo que es algo de un día para otro o de la noche a la mañana que de pronto digan ¡Ay, sí, me encanta y no quiero nunca jamás comer cereal! No, yo sé que va a tomar tiempo, pero es un cambio paulatino que vamos a ir notando poco a poco. Ok. Otra cosa importante. No quiere decir que nunca jamás van a comer estos alimentos. Como siempre se los menciono, el comer clean, lo ideal es que sea un 80% de nuestro día, de nuestra comida, de nuestra alimentación, y un 20% no tan clean. No me refiero a que ahí sí denle en la torre, pero sí a lo mejor no consumir tantos productos que de alguna u otra forma no son tan tan buenos para ellos, ¿no? Y esto va a implicar que va a haber ocasiones en las que si se van a la fiesta o si se van a comer algún alimento que de alguna manera para ellos se les antoje mucho y están en una situación especial, por ejemplo, ayer día del niño, bueno, pues yo a mis hijos les regalé unos dulcecitos, les regalé otras cosas que no eran comida, nos fuimos a comer, no sé, rico, ¿no? Entonces, de alguna manera que ellos sepan que no se trata de que nunca jamás lo van a comer, sí lo pueden comer, pero se tiene que decir como en qué momento lo van a estar consumiendo. Una disculpa si se escucha un ruidito aquí afuera. Otra cosa importante, ¿qué hay con las comidas que no les gustan? Con los alimentos que sabemos que son nutritivos y queremos que de alguna manera ellos empiecen a adoptar. Ah, ahorita les pido por favor que hagan compartir en todos sus muros si creen que esto les pueda servir a sus amigos, hagan clic donde dice compartir, regálenme sus comentarios, regálenme sus likes y si lo están viendo posteriormente también lo pueden compartir para que sean más los que vean estos programas. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿qué pasa cuando no les gustan las verduras? Híjole, este es un gran, gran problema que me he topado con muchas mamás que conozco, inclusive yo de mis tres hijos, les puedo decir que uno no más no y los otros dos sí comen la verdad bien. Entonces, sí es importante saber qué hacer con esto. Mi arma secreta, y ustedes lo saben, son los nutrijugos. Mis hijos consumen todos los días una taza de nutrijugos, si no es porque un poquito más. En estos nutrijugos yo incluyo verduras, no es que sea pura fruta para nada, de hecho, yo les pongo espinacas, calabacitas, chayote, les pongo jitomate, les pongo espinacas, les pongo betabel, y les pongo una o dos frutas para los cinco que somos. Yo les comento que lo ideal es no más de una fruta por persona. Entonces, si ustedes incluyen nutrijugos en su alimentación diaria, van a estar obteniendo vitaminas, minerales, enzimas, fitoquímicos, antioxidantes, todo aquello que de alguna u otra forma no van a recibir si no consumen verduras. Ahora, eso de que sí como verduras, claro, me como un pedacito así de zanahoria al día, eso no es consumir verduras. Lo ideal es que ellos estén consumiendo por lo menos tres tazas de verduras al día. Si nada más les estamos dando una zanahorita, créanme que no es suficiente. Entonces, qué mejor esto de alguna manera poderlo reafirmar consumiendo nutrijugos. Son de alguna manera una bomba, una arma secreta, como yo le digo, ya llevo dándoles tres años, se enferman muy poco porque es su multivitamínico natural. Ni siquiera les doy multivitamínicos en pastillas. Con esto es como que algo increíble. Ahora, también lo ideal es darles verduras de forma entera. No tanto que esté cocido, sino que sea entero. Entonces, ¿por qué no en el lunch? Les podemos mandar pepinos, zanahorias, apio, jícama y hay muchas verduritas que inclusive crudas saben rico. No han probado la coliflor cruda, sabe buenísimo. Entonces, esto es algo que también les puede servir mucho para que ellos empiecen a consumir una cantidad extra y no todo sea procesado lo que les estamos dando. ¡Ojo! ¿Qué más? Además del nutrijugo, tenemos que darles un desayuno completo. ¿Qué puede ser? Puede ser un huevito, puede ser pan francés, con huevo, un poquito de canela. Les podemos hacer hot cakes clean, que de hecho en mi canal, Anutricional TV, voy a estar subiendo recetas para que vean ahí. Les podemos hacer una avena fría, que también esta receta está en mi canal. Les voy a dejar la liga. Pero todo esto les puede servir también una quesadillita. En un momento dado, yo no consumo lácteos, pero si ustedes consumen, les pueden hacer de queso Oaxaca lo más artesanal, para que sea clean posible, de un mercadito sería lo ideal. Y de esa forma, bueno, pues ya se van con un desayuno súper completo. La hora de lunch es muy importante. Es una partecita de su día donde ustedes pueden aprovechar para darles algo nutritivo. No les manden dinero todos los días, no les manden que las papas y las donas y lo primero que encontramos que es fácil y rápido, traten de armarles un lunch un día antes o vayan escribiendo en una agenda lo que va a ser el lunch de la semana para que de esa forma sea más rápido que ustedes tengan todo listo y siempre mándenles agua. Acuérdense que los juguitos y las lechitas tienen mucha azúcar y no queremos que los niños estén hasta acá de azúcar. Los vuelve muy irritables, muy acelerados y además que obviamente van a aumentar grasa corporal, sus dientitos se pueden afectar. Así es que, ojo, denles frutas frescas, verduritas con limón y chile, si quieren tajín, no les den salsas procesadas, denles semillas, les podemos hacer sándwiches de crema de cacahuate natural o sándwiches de aguacate, les podemos hacer muchas opciones que creo que les pueden servir muchísimo. A la hora de la comida, pues qué mejor una comida familiar limpia, donde incluyan verduras, donde incluyen ensaladas, sopas también, pero sí darles de preferencia todo hecho en casa. No utilicen condimentos que sean, ya saben, estos polvitos que están llenos de grasas y de químicos. Eviten la comida frita, capeada, empanizada, porque ahí se va mucha, mucha grasa. Hagan salsas caseras, ocupen especias, sal de mar, todo esto les puede servir y no nada más a ellos, obviamente a ustedes también. La colación de la tarde también es un momento perfecto para darles fruta, pedacitos de naranja con chile, les podemos dar mango, ahorita el mango está delicioso, fresas con un poquito, poquito a lo mejor de yogurt griego o crema si es que ustedes se los dan, o en un momento dado también les podemos hacer una ensaladita muy rica de frutas, ¿verdad? Que esto les puede servir y obviamente nueces, almendras, pistaches, cacahuates. Y en la noche, pues qué mejor también incluirles una cena clean y esta cena puede ser un nutri smoothie. Ya les he hablado mucho sobre los nutri smoothies y estos pues son también comidas completas donde se incluyen frutas congeladas, les podemos poner semillas, leches vegetales, les podemos incluir cacao, bueno, la verdad es que a mis hijos les encantan, así es que todo esto son muy buenas opciones para tener niños clean. Ok, ¿qué sucede cuando algo no les gusta y los niños entonces, perdón, y nosotros recurrimos al si te comes las verduras te voy a dar un chocolate de postre? No hagan esto, de verdad, yo sé que es algo que traemos desde nuestros papás, es algo que nos han dicho mucho tiempo, ¿no? Cómete esto y te voy a dar esto, pero ¿cómo es que los niños lo asimilan? Esto ha de estar tan feo, ha de saber tan mal que me están premiando con tal de que me lo coma, lejos de verlo como al contrario, esto me va a servir tanto que de alguna u otra forma voy a poder crecer más, voy a estar más sano y fuerte y lo otro, los chocolates y los dulces me los dan tan poquito porque no me hacen bien, ese es el mensaje que queremos que ellos tengan, no que si te comes esto te voy a dar el postre maravilloso que la verdad es que solamente te va a hacer subir de peso, te va a hacer que estés muy acelerado y que tengas niveles muy altos, inclusive hasta de triglicéridos en su sangre porque hasta los mismos niños pueden tener los triglicéridos elevados si consumen altas cantidades de azúcares y de harinas en su alimentación, así es que ojo, no premien que la comida sea que tenga de alguna manera cada una su espacio y puede haber postre pero de preferencia denles fruta entre semana y el fin de semana a lo mejor si un postrecito con azúcar, chocolate, todo esto pero que sepan que se los dan de forma medida porque no es tan maravilloso para ellos, ¿no? no forcen a comer a sus hijos, otra, no te paras de aquí hasta que no te hayas comido todo, acuérdense que ellos su estómago es aproximadamente del tamaño de su puño, si nosotros les damos lo mismo que comemos nosotros pues obviamente se van a llenar a la mitad y ya no van a querer más, yo sé que muchos dicen ya no quiero porque no les gusta, pero también puede ser porque en verdad, en verdad ya están llenos, les voy a poner un ejemplo, esto sería lo ideal que los niños estuvieran comiendo, aproximadamente de frutas lo que sea más o menos, esto es para un niño más o menos como de 8 años, 10 años, ¿no? está dividido en cuartos, yo les digo que es más o menos lo que cabe el tamaño de un yoyo, lo que sería por ejemplo de una pelota de tenis sería más o menos la cantidad de verduritas que podrían estar comiendo en una comida, lo que sería este puck de hockey sería más o menos lo ideal de arroz y de pasta y lo que serían unas crayolas sería lo ideal de carne, pollo o pescado o en su defecto podría ser también la mitad de nuestra mano o lo que cabe en la palma de la mano de sus hijos, ¡ojo! lo que nosotros tenemos un arma maravillosa que es nuestra mano para poder medir, yo debo de estar consumiendo esta cantidad de carne, pollo o pescado ya cocinado, ¿no? o en su defecto dos huevos por comida que son dos proteínas, dos equivalentes, pero los niños prácticamente es la mitad de la mía o lo que cabe en la de ellos y a veces queremos que coman unas cantidades impresionantes, así es que sí, mucho ojo con no quererles forzar, tenemos nosotros un chip, bueno, digamos, en el estómago llega una señal a nuestro cerebro cuando estamos ya satisfechos que desgraciadamente si estamos no haciéndoles caso, si no le hacemos caso y seguimos comiendo y comiendo y comiendo cuando somos adultos esta señal ya no llega y tenemos que comernos todo lo que está en el plato porque qué barbaridad si se quedan lo voy a desperdiciar, lo pueden guardar, lo pueden comer después y no pasarles esta idea a sus hijos de que el plato limpio o estoy mal, el plato puede quedarse con comida, lo podemos comer después, lo podemos refrigerar y calentar más tarde, pero no darles forzosamente a sus hijos alimento cuando ellos ya están llenos ojo ok debemos de darles horarios deben de tener horarios para comer así como nosotros desayuno antes de irse a la escuela su colación que es su lunch su comida su colación por la tarde y su cena lo ideal es que estén comiendo cada 3 o 4 horas no antes no después verdad porque no queremos tanto tiempo que haya entre una y otra otra regla importante la regla de los 3 bocados si hay un alimento que no les encanta que ustedes creen que de alguna otra forma pues no han probado y ya de entrada están renuentes díganles vamos a probar 3 veces el primero es para que te des cuenta ¿no? de lo que es la textura el segundo es para que lo analices y el tercero es para que digas sí o no si no les gusta está perfecto háganlo a un lado y que venga el siguiente tiempo pero no se trata de quedarnos ahí hasta que se lo coma y el niño esté a punto de vomitar pero con tal de que se lo comió ya estoy satisfecho no se peleen en la mesa la mesa es para para tener un tiempo rico con la familia para platicar con sus hijos para ver cómo les fue y no es para estarnos peleando yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos sí obviamente al inicio era así como una batalla pero de pronto dije no se trata de eso se trata que ellos vean la alimentación y hoy por hoy la alimentación limpia como algo padre algo divertido con lo que ellos pueden también investigar si un alimento es clean o no viendo los ingredientes y ellos créanme que lo captan en dos patadas simplemente por darse cuenta si un alimento tiene colores o no se van a dar cuenta que es sucio y ellos no van a querer algo sucio dentro de su cuerpo porque no los va a ayudar a estar sanos fuertes y a crecer así es que mucho cuidado con esto no se peleen no armen guerras mejor únanse que ellos se unan a ustedes y que juntos puedan armar menús y planes donde ustedes estén contentos y ellos también entonces después de estos bocados si no quisieron lo hacemos a un lado viene el siguiente tiempo de comida pero no obviamente si no come nada entonces ya de plano se van al postre obviamente no va a haber un postre que no sea clean va a venir a lo mejor fruta bueno pues pueden comerse la fruta se quedan con hambre mamá me estoy muriendo de hambre no te preocupes en dos o tres horitas viene la colación van a tener hambre se van a dar cuenta de la consecuencia de no haber comido pero van a darse cuenta que si ellos insisten un poquito en probarlo pues a lo mejor no van a tener posteriormente esa hambrita entonces sin pelearnos ustedes super cool no pasa nada te toca tu colación en la tarde pero obviamente la colación va a ser algo nutritivo entonces van a seguir nutriéndose ellos ok otra cosa importantísima importantísima pecar con inteligencia para los niños también aplica esto pecar con inteligencia es darles chance de que una comida en la semana sea lo que ellos quieran si quieren ir a comer hot cake se vale si quieren ir a comer hamburguesa se vale si quieren comer pizza se vale en esa comida no vamos a estar con lupa los vamos a dejar pero hacerles ver que tienen esa comida libre para que ellos suelten también vapor a lo mejor es algo que toda la semana habían querido comer y sepan que normalmente en casa hay alimentos que los van a nutrir y eso es una comida libre que vamos a comer de vez en cuando porque aunque nos encanta no es lo más nutritivo para ellos entonces bueno pues todos estos consejos espero que les hayan servido que les guste voy a estar hablando toda la semana sobre niños clean en mis diferentes secciones mañana vamos a tocar algunos temas un poquito más sobre niños que tienen sobrepeso cómo manejar esta situación el miércoles vamos a hablar un poco sobre productos vamos a leer etiquetas productos que los niños les gusten si son clean o no los jueves vamos a tener una recetita para niños que sé que les va a encantar y los viernes pues a lo mejor vamos a tocar otro tema sobre todo esto que quiero ver sobre la semana de qué se va a tratar sale así es que bueno si les gusta compartan regálenme sus likes regálenme sus comentarios feliz día del niño de ayer atrasado pero vamos a traer niños clean vamos a ayudarlos a reducir esas pancitas vamos a ayudarlos a que ellos mismos aprendan para que el día de mañana que sean adolescentes y adultos obviamente traigan los mejores hábitos y también sean parte de este gran clean team muchas gracias a todos y les recuerdo que hoy se abrieron inscripciones para mi nutri reto de junio mi nutri reto índice el índice glucémico de los alimentos donde les voy a enseñar a comer de una forma muy balanceada aprendiendo el índice glucémico para cuidar su glucemia para que de alguna otra forma ustedes también sepan cómo controlarla aunque no tengan diabetes pero si tienen o tienen resistencia a la insulina les va a quedar maravilloso nos sirve a todos este nutri reto porque además les enseño mi sistema clean de alimentación balanceada para que reduzcan peso y medidas voy a incluir una sección un mini reto de cocina clean que les va a fascinar porque esto es algo que voy a empezar ya a hacer en todos mis retos a meterles un poquito de la vida clean y bueno tiene un precio de 550 pesos quien está suscrito a mi clean team lo único que tienen que hacer es suscribirse en mi página nutricional.com dejando su nombre y su correo quien se suscribió hasta ayer hoy en la mañana les llegó un cupón con un 15% de descuento pagando por paypal quien no esté suscrito los invito a hacerlo porque constantemente estoy mandándoles no sé promociones o recetitas o les estoy dando alguna información que les puede servir y quien no pues de todas maneras puede ya entrar pueden pagar con cualquier forma de pago y bueno pues los espero por ahí si este video lo están viendo posteriormente vayan a mi página igual a nutricional.com para que vean los nutri retos que están próximos y pues los tenga ahí conmigo recuerden que no doy consultas privadas toda mi asesoría es por medio de mis nutri retos besos a todos gracias por estar aquí otra vez conmigo nos vemos mañana en otro programa de Anutricional TV y una vez más acuérdense que ser clean es ser saludable y ser feliz soy Mariana García Sarkis nutrióloga y health coach nos vemos mañana saludos bye bye Gracias por ver el video.